Para mí trabajar es todo, es contribuir económicamente a esta sociedad, es conocer mucha gente, es estar en un sitio que estoy muy a gusto, lo es todo, pero todo, es estar contenta y ser feliz plenamente. Trabajo como ordenanza en el centro sociocultural del barrio San Pablo, ubicado en el depósito de la fiesta del árbol. Me siento muy feliz de donde estoy trabajando. Empecé cubriendo vacaciones y luego me hicieron parte de la plantilla, después me hicieron un contrato indefinido. Para mí trabajar es poder superarte a ti misma, ganar tu propio dinero y tu propia independencia. Ha sido un poco difícil porque hoy en día el trabajo está muy complicado y más para las personas con discapacidad. Creo que en ese aspecto sí tienen más dificultades. No me ha costado el sentido del apoyo que han dado otras empresas. Para las personas con discapacidad, pero no en cualquier trabajo por tener discapacidad te coge. Las familias son las expertas en sus hijos, hijas o familiares con discapacidad intelectual. Y a partir de ahí, nosotros como profesionales, tenemos que, identificando en qué momento está la familia, identificando sus propios recursos, sus miedos, preocupaciones, transformarlas en el apoyo a la persona con discapacidad intelectual, en el acceso al empleo. Pues para mí que mi hijo trabaje es muy importante, para mí y para toda mi familia. Porque él va a ganar en autonomía, va a ganar en autoestima y va a sentir que es capaz de hacer lo mismo que cualquier persona. Me siento muy afortunada porque eso me da independencia y estar activa constantemente. Estoy contenta con mi trabajo porque podía acceder al mercado laboral. Que tanto las personas que tienen discapacidad como las que no, tenemos derecho a un puesto de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!